Bueno, la gran noticia es que van a disfrutar una clase con el chef. Gracias. Vamos, gracias. Personal con Virgilio Martínez, chef internacional. Pues es un gran privilegio y un gran honor. Bueno, vamos a hacer un plato que habla mucho de biodiversidad, habla mucho de Perú, puede hablar mucho de México, puede hablar mucho de Latinoamérica. Por eso hemos traído, hemos conseguido probablemente productos que ustedes, primera vez que ven, ¿no? Desconocidos, esa es la axalis tuberosa, la boca. Tenemos el oyuco, sí, la boca. Oyuco. Lo pueden ver, mira. ¡Guau! Lindo, ¿no? Sí, bien. Y con estos productos los hemos traído de Perú. Estos productos han sido cosechados. Hace dos semanas. Hace dos semanas.